¡Hola a todos! Aquí vengo con otra compra semanal, toda de Carrefour también y tengo una piña, que por cierto la piña de la semana pasada no sé qué hicimos, pero cogimos una malísima y fue a abrirla después de comer y estaba un poco pasadilla la verdad que no sabíamos muy bien si estaba un poco pasada o bastante pasada así que se fue directa a la basura, me dio una pena al final a mitad de semana nos fuimos a Mercadona porque pasamos por allí y cogimos otra piña, porque es que yo estoy con la piña que es que me apetece a todas horas y me encanta así que esta piña que es la Golden Ripe y nos ha costado 1,09 de kilo nos suele salir buena esta, menos la del otro día, que no sé si era de esta misma pero la del otro día muy buena de fresas hemos cogido 1 kilo, aquí está la otra en dos paquetitos de 500 gramos estas no sé a cuánto estaban la verdad que, ah, iba a decir, no sé dónde está el ticket a 2,50 el kilo salían estas, o sea que no muy bien pero bueno, he cogido estos arcos de hilo dental que en realidad nunca los he probado, a mí me gusta más el hilo dental normal bueno, no sé si me gusta más o me gusta más esto porque esto nunca los he probado pero a mí me gusta el hilo dental y es que a mí me gusta mucho el de Carrefour porque me va muy bien, es muy baratito y no estaba, no lo he encontrado de ninguna manera y es que el hilo dental de Carrefour yo creo que sale como a un euro o algo así y los demás que había estaban por 3 euros y es que hay muchísima diferencia y total por un hilo dental he dicho, pues voy a probar estos que vienen 30 arcos y cuestan 1,50 también hemos comprado esta pasta de dientes que estaba 3x2 vienen 2 en cada paquete y hemos cogido 3 paquetes a mí la verdad que no me gusta mucho esta marca por no decir prácticamente nada pero bueno, a Rodrigo no le disgusta y no me apetecía mirar pastas de dientes así que he cogido esta en punto es de Colgate y es la triple acción que pone que es protección anticarias, dientes blancos y aliento fresco pues esta misma y esta cuesta 2,09 cada paquete de estos de 2 la verdad que sale muy bien de precio pero no sé, no me gusta mucho a mí esa pasta jamoncitos, que me estoy dando cuenta de que se ha roto el paquete lo hemos roto aquí porque se ha pastado con todo pero no pasa nada porque los voy a congelar ahora jamoncitos de pollo, estos vienen 1,171 kilos y el precio por kilo está a 3,50 me ha salido a 4,10 3 manjanitas que estaban a 1,59 el kilo pimientos italianos la verdad que son muy pequeñines los que hay pero bueno, he cogido unos cuantos que estaban a 1,99 el kilo pimientos rojos, un par estaban a 1,75 esto es de la pescadería y creo que son las caballas sí, son 2 caballas que las he pedido limpitas y estaban a 2,99 el kilo salen muy bien y este pescado está muy rico es muy bueno el pan de molde, esta vez sí que estaba el integral es el de la panadería de Carrefour y cuesta 1,80 arándanos son 125 gramos y estaban a 2,25 garbanzos, he cogido estos de la marca Luengo son garbanzo lechoso y me gusta mucho esta marca me salen bastante buenos y estaban en oferta el 3x2 y yo los garbanzos es una de las legumes que más me gusta y la gastamos bastante así que me vienen muy bien estas ofertas este el precio normal de cada bolsita que es 1 kilo es de 3,40 por ahí saldrá la otra bolsa he cogido también pechugas de pollo en la carnicería fileteadas que están a 6,25 el kilo las fileteadas están carillas también pero bueno naranjas hemos cogido la malla que nos gusta y esta está a 2,20 son 2 kilos 2 kilos de cebollas que cuestan 1,05 cada uno pero estaba la segunda unidad al 70% así que me ha venido muy bien plátanos de canarias ya sabéis un montón de plátanos por aquí salen los otros garbanzos este paquetito de ensalada vital de la marca Carrefour que cuesta un euro a mi me gusta mucho y bueno aunque ahora ya estamos cosechando las lechugas del huerto pues como vienen bastante sucias a Rodrigo le da cosas que me las coma yo aunque sí que las lavamos muy bien las lavamos como 3 veces pero no sé le sigue dando cosas así que hazme poner esa y él se come la del huerto también hemos comprado esta sopa juliana que ya la he comprado alguna vez más lo que pasa que creo que nunca os la había enseñado y he dicho os la voy a enseñar porque está muy bien estos son simplemente verduras deshidratadas no tiene más tiene zanahoria patata chiribía puerro cebolla col apio y perejil nada más y están deshidratadas entonces viene muy bien porque para hacer una sopita de verduras yo siempre tengo caldo de verduras preparado y congelado casero entonces muchas veces para una cena para complementar una comida y tal me viene muy bien coger ese caldo y unas cucharadas de esto y ya tienes una sopa de verduras perfecta y riquísima no te hace falta más y es que ya os digo viene genial porque te da como para unas 10 raciones o así y no sé es muy cómodo entonces oye pues si no le conocíais estas cosas pues está esta por lo menos está bastante bien son 100 gramos y cuesta 2.25 unos espárragos trigueros que ya se nota que se poca y estaban a 99 céntimos arroz integral vaporizado de la marca Carrefour nos gusta mucho el arroz cuesta 1.55 tomates ha cogido Rodrigo los Kumato y estaban a 2.39 el kilo estas patatas las regalaban porque en realidad hoy teníamos un cupón que regalaban 2 kilos de fresas otro cupón que regalaban un polo de caballero o de niño liso y Rodrigo se ha cogido uno blanco super chulo y genial también eso le regalaban y otro cupón de 5 euros de descuento así que es que hoy nos ha salido genial la compra nos ha salido como por 16 euros menos o 20 y pico euros menos una pasada y las fresas ya se habían agotado entonces lo han cambiado y con ese mismo cupón de las fresas te podías llevar unas patatas para freír o para cocer nosotros como no freímos pues hemos cogido estas para cocer y ya en esta última bolsa tengo las pechugas finas estas de pollo de Carrefour que cuestan 1,56 los yogures naturales de la marca Carrefour también que cuestan 91 céntimos un kilo de zanahorias 69 céntimos hemos cogido otra maría más de naranjas porque las mandarinas últimamente las cogimos malísimas y se nos pelan fatal y nos da una pereza comerlas que hemos preferido coger más naranjas y no coger mandarinas pero es la misma malla esto es de la pescadería también y son 3 doradas que estaban en oferta cuestan como 5,25 o 5,75 cada pieza y si llevabas 3 te salía pues 3 por 2 te salía la pieza 3,50 salen bastante bien y la verdad que salen muy ricas estas doradas y por último he cogido este tomate triturado de la marca Carrefour que nunca lo he probado me parece que está bien de ingredientes son 400 gramos y este es tomate triturado sin más y este otro y cuesta 41 céntimos este bote y este otro son 390 gramos también es tomate triturado de la marca Carrefour pero este tiene cebolla y por tener cebolla cuesta 70 céntimos así que a ver que tal porque nunca lo he probado y nada más un besote muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo chao